Bienvenidos y bienvenidas a otra final de la FENIX FREESTYLE Esta vez la fecha 4 del torneo Ayer, sábado, tuvimos nada más y nada menos que una increíble batalla de canciones Un formato que estrenamos y toda esta familia enorme vino y la disfrutó Y hoy, que la lluvia otra vez nos volvió a complicar un poquito las cositas Esta familia vino y disfrutó Así que eso es lo importante, para vos que estás del otro lado de la cámara Y del otro lado del país o del otro lado del planeta Te presento a la familia más grande del país ¡Guacho, fuertela! Ok, el día de hoy se está definiendo el torneo de 4 fechas de la FENIX Tenemos a los 2 finalistas en la final Tenemos a Exe con 10 puntos y a Alejo con 8 puntos ¿Explico las posibilidades? ¿Quién es el MVP? Bueno, ¿Quién es el MVP? ¿Quién es el MVP? Ok, quiero el MVP Se gana un 4-pack de Brahma ¡Riffe! ¡Aplausos para mí! Riffe, cambialo por un gato, amigo Cambialo por un perro Después ya con la demás Le presentamos el nuevo latón de Brahma que ahora viene más grande ¡Guacho, bien piola! Para sacar bien el calor que se viene Amigo, tomate ¡Aplausos para mí! 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 ¿Eh? ¿La foto por allá? Y mientras tanto ¿Qué? ¿Qué hay de los premios, amigo? Tenemos, ahora se definen Entre Exe y Alejo Santino El Iphone El parlante Telefunken De D&M Sistemas Profesionales Y el hermoso trofeo que tenemos allá Que ahora me lo van a alcanzar Para que los pibes lo puedan ver Y manejarse más antes de competir Y además de eso El que gane la competencia Se va a llevar 50.000 pesos Una hamburguesa de Core Burger Corte de pelo de Authentic Sesión de fotos del Empe Zapatillas de Brac indumentaria Pan... No, pantalón no Remera de Mambo Showroom Y nada más Pero es una banda de cosas ¡Suelte el aplauso! ¡Suelte el aplauso! ¡Suelte el aplauso! ¡Ok! ¡Familia! ¡Vamos a presentarlos! ¡Vamos a presentarlos! ¡Madre mía! ¡Ok! ¡Directamente! Desde Bahía White is Worldwide Un competidor super agarrido Que está ganando su espacio En el panorama nacional De la batalla de freestyle ¿Porta? Un competidor increíble El más ganador De la historia De esta competencia Y quiero que lo reciban como tal ¡Ehhh! Dale, 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 dale Y en la otra esquina tenemos a un representante de esta provincia, un gran competidor, un gran artista y el superclásico de este finalista ¡Quiero llamar a Alejo Santino! ¡Ah! Muchachos, minutos de vuelta y 4 por 4, 6 entradas libres. Ok. ¡Ah, vamos a la foto! ¡En caso! ¡En caso de que Alejo Santino gane esta final, tienen que ir a una batalla de desempate! ¡Porque quedarían con los mismos puntos! ¡Vamiga! ¡Esto no arranca sin un... ¡Que se pula! ¡Que se pula! ¡Que se pula! ¡Que se pula! ¡El 0, 2, 1! Alejo vine a presentarme como tu problema, ese que va a llenarte y a condenar la escena. Él se queja cuando no lo votan Cualquiera, te enseñan que Gerard te resolverá tus problemas Y eso está mal No te va a dar nada Ni quejarte, ni quejarte con las manos cruzadas Ni remarcarle al rival cuando tiene su trabada Ya que mis defectos ya no serán alabadas Por la gente, ni por los incompetentes Si hablas mientras rapeo, te bajo los dientes Te escuché, dijiste cero Pero te conviene decir que no para quedar algo más bueno Alejo, gesticulo con tus gestos Es más, todo lo que hago es serme honesto A mí, al freestyle, al rey del movimiento A priorizar la capacidad de este momento Desde la ciudad del viento El viento, el mismo que tiró miles de cementos Pero hoy lo reconstruimos con tiempo Grano a grano, yo me llevaré todo esto Me lo llevaré, sentimentalmente Porque no les cae bien No quiero llevármelos, no los atraparé Quiero quedar en sus corazones hasta que digan Dice Ye, ¿cuántas veces vos perdiste? Todas las que quisiste, todas las que pudiste Tenés razón, conmigo ganaste mucho y es triste Que ganaste mucho exe, pero no aprendiste Es así, ganaste mucho este evento Y vamos a ser sinceros, vos tenés más talento Pero tenés menos hambre, tenés menos sentimiento Vos dormiste en los laureles, yo en la máquina del tiempo Perro, perro, ¿qué te pasa? Nunca en tu vida podrías pisar esta plaza Si me bajas los dientes me convierto en amenaza Sacame un colmillo a ver si cambias la casa Algo más de lo que ustedes piensan Tengo una empresa en la cabeza Y cada vez que yo vengo a esta plaza La correcta manera en que los fantasmas se te manifiestan Exe, cuatro trabadas contra una La próxima podés seguir y gritarme en la tribuna Exe, cuatro trabadas contra una Vos sos Borja, pero yo soy labruna Cuando errás yo no erro Cuando vos caés, estoy con fierros No te hablo de armas, te hablo de sentimientos La pampa es la ciudad del viento Minuto de vuelta Jenny Gonzalo en la pista Y estoy A mi me chupa un huevo eso de los resultados De ser bueno, de ser malo, de estar quebrado Yo no te dije cero, entendiste mal hermano Yo te dije te quiero, pasa que estás traumado Exe, estaba confesando algo que vos hace tiempo que estás pensando Que todo ese tiempo que pasaste batallando Te hubiese invertido a haberlo juzgado en algo Y no pudiste, cajiste, fallaste, te mentiste, te traicionaste Siempre que viniste y por más que vos pongas la sonrisa te noto triste Exe, te llena el vacío, las guachas, las copas, los desafíos El corazón no está vacío Cuando te abrazo no podés ni decirme amigo ¿Qué te pasa en ese momento? ¿Te llena vos ganar estos eventos? ¿Subís al bondi y te volvés contento? ¿O esos tres jurados te dependen todo esto? Dos minutos perfectos Tenés que mandarle para sacarle intelecto Son dos minutos perfectos Te deseo buena suerte y desempatamos luego Manito, este ya no mejora Le dedicas historia, la tuya no empeora A estos rappers le está llegando la hora Escrita no, improvisada y ahora Estos tipos yo voy a cavarle la lápida Sacarle por más rápida, sacarle las lágrimas Él está entrenando en la máquina del tiempo Yo rapeando todo el tiempo para volverme más máquina Y esto es lo que pienso Un tipo denso, pucho genso, pucho genso Sé que tenés hambre y eso no me pone denso Como sé que tiene hambre, ayer le preparé el almuerzo ¿Qué dijiste? Porque sabés que es verdad Y sí, son facts Ayer te hice el almuerzo Y no pensé en cómo iba a terminar esto Yo no me preocupo por quién tiene que ganar Me preocupo porque tengas pa' comer y pa' cenar Ahora le haces gesto a él y no al tipo que está acá Ya te diste por perdido y buscas otro rival Todo es al momento Vos no respondiste, utilizaste un argumento De querer ganar Estás vacío por dentro Y lo sé porque conozco tus formas de entrenamiento ¡No, no, 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 no! ¡Es verdad! ¡Ah! Estás hablando y después me lo negás Pero no sé qué dijiste Manito, es raro Es que lo que dijiste tu gente te lo pacaron ¡Bien! 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 4x4, 6 entradas y se define, guacho ¡Máximo agite, loco! ¡Dale! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! Yo contesté precisamente a todo vos lo que dijiste En cambio vos caíste con lo mismo que hiciste Trajiste de tu casa lo poco que escribiste Y pensaste que te alcanzaba Pero hoy te volvés triste No pienso en casa, eso a mí no me lastima Cuando caigo esta mierda yo rompí la tarima Yo estaba con BRN porque el guacho la reactiva Y vos en el fondo de la ronda pensándote cada rima ¿Saben qué es lo peor? Que es mentira Y si alguien no me vio, que me lo diga BRN me barrió Igual yo estaba acá Porque divido las batallas de lo que va una amistad Las batallas no tenían otra amistad Y pisaste el palito, vos buscaste otro rival Al BRN le querías contestar Lo lamento mucho, ex, es Alejo el que está acá No, no le contesté Contesté a turgumentos y eso me molesta Acá todos me nombran pero ninguno me enfrenta La manito guárdatela pa' la mierda Ahora vale más por tocar una lecena ¡No! 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 Me agarró la mano y se estaba re violentando Pero yo no la bajé A ver, escúchame algo Tengo la mano arriba mientras él está rapeando Porque soy el juez de línea mientras está festejando Manito lo que sale para mí no le salió Ahora le hablas eso si después decís que no A ver, levantá la mano que te la contesto yo En una me huele a chivo y en la otra perdedor Sí, un archivo y perdedor Pero acercate bien que no era transpiración Era lágrima, era sangre y corazón Porque construé esta mierda con lágrima y sudor Construiste esto con lágrima y sudor Pero no fuiste el único, él también lo construyó De eso la rusa, el émpera y su acción Acá todos son uno y vos no fomentás la unión No es así perro, no estás presente Y si la fénix es Qatar, yo soy Leonel Andrés ¡Viene! ¡Viene! ¡Vacassol! 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 ¡Familia! ¡Ganador de la fecha y quizá del torneo o no a la cuenta de 10! ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Feliz de Félix! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Eche, unas palabras! Nada, guacho, estoy muy contento, de verdad. Es un objetivo re grande y me sensibiliza un poco porque no le miento que también esto va de la mano como una cuestión económica. Que realmente, si bien ganar es re importante y a mí me pone re contento y gané una banda de la Fénix y siempre me fui re feliz. Las veces que gané y las veces que perdí. Pero realmente que ustedes incentiven a que los pibes puedan llevarse algo adquisitivo. Que quizá con una carrera del freestyle es casi imposible conseguir algo como este, hermano. Que los pibes logren incentivar a eso es re importante para nosotros, para mí y para el resto. Nos hacen creer que podemos vivir de esto. De verdad, se lo digo, guacho. De verdad, fuera de jodas. ¡Fuelven aplauso! Gracias a todos por venir, gracias a toda la gente de la Fénix, gracias a Alejo, que es una máquina de verdad, un representante impresionante que tienen. Nada, no mucho más que eso. Gracias, guacho, gracias a todos. ¡Fuerden aplausos! ¡Familia! ¡Familia! ¡Nos vemos! ¡Eh! ¡Nos vemos! ¡Nueve y diez de noviembre para la Nacional! Ustedes no saben lo que va a ser eso. Va a ser una fecha mega épica. Y ahora, si yo digo la Pampa, ustedes dicen UNITE! ¡La Pampa! ¡Unite! ¡Pampa! ¡Unite! ¡Pampa! ¡Unite! ¡Unite!